¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ella Dice, Curiosidiz. Puede que Lizzo, la cantante estadounidense, que ha ganado una gran popularidad en el último año debido a sus canciones que empoderan a la mujer y en general a su carrera musical, haya conquistado a millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, ni toda la fama ni todo el poder que ha conseguido la exenta de ser censurada cuando el público considera que sus acciones no son correctas. Desde hace ya varios días, los usuarios de la red no están nada contentos con ella. Esto debido a algunos comentarios que ha hecho en Twitter refiriéndose de forma muy sexual hacia los miembros de BTS y hacia algunos de los exintegrantes de One Direction. Comentarios que han sido percibidos como inapropiados, ofensivos e incluso depredadores y que han dado origen al hashtag Lizzoisoverparty. El año pasado, la cantante participó en una entrevista donde escuchó por primera vez a BTS, pero en lugar de decir cualquier cosa, inició su charla asegurando que no sabía si podría colaborar con ellos, porque seguro terminaría teniendo intimidad con todos, aunque después aseguró que solo era una broma. No obstante, pese a que esto causó molestia en muchos, según parece, la mayor parte de la indignación proviene de un video que data del pasado mes de enero en el que se aprecia a Lizzo y a Harry Styles actuando juntos. Los cantantes se encontraban en un concierto en Miami, cuando ella invitó a la exestrella de One Direction a subir al escenario y ayudarla a cantar. Lizzo, en una especie de jugueteo, trató de agarrar el trasero de Styles, movimiento ante el cual el inglés simplemente se sonrió, pero los fanáticos aún así la acusaron de sexualizarlo y de tocarlo sin su consentimiento. Además de eso, Lizzo también está ganando críticas por otra entrevista hecha en febrero, en la que bromeó diciendo que ella y Styles se habían acostado juntos por un video de TikTok, en donde se le ve lamiendo una paleta, mientras ve a Styles bailar en un concierto y por sus coqueteos subidos de tono con los que ha intimidado a Louis Tomlinson y Liam Horan. Una situación que se ha ido agravando debido a que algunos internautas han seguido exponiendo más y más evidencias de ocasiones en las que la chica ha sido terriblemente inapropiada. De hecho, la reacción negativa en redes se ha vuelto tan intensa que los fanáticos de los intérpretes supuestamente violentados no han tardado en pedir la cancelación de la famosa a través del hashtag Lizzo y Sober Party, junto a mensajes como, esto no es por el cuerpo de Lizzo, es por sus acciones, ella sexualiza a cada hombre y eso es repugnante. ¿Por qué no puedes entender la razón de este hashtag? Si la apoyas, estás enfermo. O, si un hombre hiciera lo que hizo Lizzo, ella estaría en la cárcel por acoso sexual. Aunque bueno, no todos están en contra de la estrella, pues muchísimos de sus fanáticos se han lanzado a apoyarla, señalando que ella y Styles tienen una relación coqueta y juguetona. Si Harry tuviera un problema con Lizzo, habría dejado de ser amigo de ella. Ustedes, misóginos, directores, solo quieren otra excusa para cancelar a una mujer exitosa. Mantente enojado. Lizzo es hermosa, decía un tuit, mientras que otros argumentaron que Lizzo solo estaba siendo atacada porque es una mujer afrodescendiente exitosa, que ha tenido una carrera casi libre de escándalos. Ustedes solo quieren una razón para cancelar a una hermosa mujer negra exitosa. Es repugnante ver lo misóginos que son. Y estoy harto de esto. Si Harry o cualquier otro se sentía incómodo con Lizzo, todos saben muy bien que ellos ya habrían dicho algo al respecto, escribió una persona. Hasta este momento, ninguno de los artistas involucrados en el escándalo ha hecho comentario alguno. Pero creemos que Lizzo no tardará en abordar el tema con alguna de sus contundentes declaraciones. Mientras tanto, cuéntanos, ¿tú qué opinas? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.